presentamos miércoles de Mariela TV bueno un gusto para mí para tener a una persona con tanto talento como es Gino Molunari aparte de ser mi primo, pues tengo que decir que es mi primo para todos los medios donde se difunde este entrevista, un poco viral amor, me encanta sacar estos pañuelos te encanta la cena porque tienes algo atravesado la seda siempre ayuda la seda siempre ayuda cuando tienes algo atravesado y la vaselina, claro, las dos cosas pero tú no se me va para allá yo no es la seda nada más oye amor, has venido re yo tú como siempre, con mucho estilo porque disfruto estar en tu casa que lindo, gracias por venir disfruto de estar contigo siempre, nos falta tiempo y disfruto mucho, como te decía, ahora que ya estoy más viejo le encuentro un placer estar con mis sobrinos de ver al Ricky, a Marielita Mortola, como siempre le diré hasta su último día sí, porque Mariela Mortola es muy fuerte, ¿no? Mariela Mortola forense no, no, fatal, por eso Marielita siempre Marielita, para mí será mi sobrina Marielita pero estoy muy chocho, muy chocho yo creo que en noviembre cumplo 60 años yo creo que esos son mis síntomas de bejes yo me acuerdo cuando, antes de que tú cumplas 40 tú me dijiste alguna vez en algún restaurante disfrutando de la vida como disfrutábamos siempre juntos me decías, cuando yo cumplo 40 quiero ser rico, quiero ser millonario quiero ser millonario y dejar de trabajar ¿eso pasó? no he dejado de trabajar tampoco he sido millonario bueno, a ver Tatiana, primera vez que la veo reírse es la primera vez por sí, sí, porque ella es la única que no me festeja nada no, no, ¿sabes qué? se estaba palanqueando el viejo millonario te acabo de dar una excepción no creo que me guste no, con billetes me voy a decir la cirugía plástica monóculo nada más no, mira una cosa sí, yo te lo conté no, son esos exabruptos que tú tienes de repente cuando dices las cosas con esa sinceridad que de repente puedes cuando ya entramos en calor y no en calor de trago bueno, yo soy astemio sí, sí, y yo chupo muy poco pero en el calor de querernos claro, en esa época yo no era astemio era artemio artemio gordo claro, claro pero no pero es que ¿sabes qué? son los sueños que uno tiene yo soy tremendamente rico y millonario en lo que hoy para mí es lo más importante y es mi parte espiritual tu parte espiritual que va con mi familia o sea, va con mi familia hoy disfruto muchísimo más de la sonrisa de una caricia de lo que tú me decías primo, primo pienso que estás en el cielo o sea, le leo a la vida un sentido me emocionó verte llegar claro, es que ¿sabes qué? le leo a la vida un sentido mucho más espiritual que todo lo material porque a ver yo he tenido no me puedo quejar la vida ha sido generosa conmigo hoy disfruto mucho de mis sobrinos de mis hermanas de mis primos cuando hay armonía hay paz y hay verdadero amor porque pienso que son cosas muy válidas de mis amigos de toda la vida yo no tengo amigos nuevos no quiero amigos nuevos y además si quiero amigos quiero un millón de amigos y que todos me prestan 5 dólares la vida es encarecida mucho tienes que abrir una cuenta de Twitter de repente llegas al millón y todos te pueden dar un dólar no, si tengo la cuenta de Twitter arroba Gino Molinari Gino Molinari 2 ok ¿sigues estando en política? sí, pero independiente para no llegar al fondo este ¿pero ejerces un cargo público? soy asesor cultural del municipio ya que no es cargo público soy un empleado público ok ok que lo hago con mucho gusto por mi ciudad por lo que me gusta sobre todo en la parte cultural bueno lo que pasa es que tú has inventado muchas cosas Gino tú has tenido un talento que lo has puesto realmente a disposición de Guayaquil o sea tu restaurante el taller si volviera si volviera si contar historias que te contara muchísimas me ha hecho recordar de mi amigo ¿quién ha? de mi amigo ¿Bernard? no el doctor Manrique el doctor Manrique cuando inauguraban la caminata de las peñas veníamos con el alcalde yo me invitaron yo ni siquiera pensé ser concejal ni nada de eso él decía aquí hay que felicitar los gallinos que fue el primero que creó y creyó en las peñas poniendo un restaurante pero es creer en el terruño es creer en donde uno nace así es es creer en esencia como bueno claro tú también creíste en todas las discotecas de Guayaquil porque qué manera de bailarlas no claro que creía mucho porque la fiebre es creativa o sea hay gente mira hay gente que cree que es broma tú y tu hermana Gisela mira la discoteca hasta se colgaron de los techos o sea eran famosos famosos bailariles claro eso le contaba tu chofer que nadie me lo cree ahora este viejito gordo para todo qué va a hacer pero éramos muy buenos bailariles claro por supuesto y eso sí eso es parte de vivir momentos etapas ahora no conozco ninguna discoteca no no creo que ya haya bueno has vivido la vida intensamente Gino intensamente y bellísima bellísima nunca estuve en un campo de concentración pero la vida es bella la vida es bella he estado en otros campos de concentración acabo de salir de uno mi cama por ejemplo con lo que me pasó con el pie un hombre tan activo estar prácticamente diez meses acostado prima es bastante bastante complicado ¿cuántos vicios has tenido? ¿qué cuántos? ¿cuántos vicios has tenido? ¿has sido vicioso? ¿has hecho drogas? ¿alcohol? sí ¿muy seguido? ¿mucho tiempo? no, no mucho tiempo yo no me he hecho mucho tiempo ¿por qué? todo ha sido en una duración normal ¿por qué para pensar lo que eres? pero después eres snob o sea lo has hecho por snobismo no por curiosidad por descubrir la vida por esas noches intensas de bohemia y de tertulia que has tenido yo te identifico con muchas noches de bohemia Gino porque eras muy chiquita y me observaba te observaba y te morías de gana no, no, no sí es que mira lo que pasa es que yo tengo amigos mayores que yo amigos de mi edad casi no tengo amigos más jóvenes que yo a mí siempre me ha gustado conversar y siempre me ha gustado informarme ¿qué tanto te ha limitado la diabetes? nada ahora ¿en serio nada? nada primo pero si te he visto o sea pasando momentos súper difíciles en facebook que he llamado a tu hermana ¿cómo está Gino? hubo un momento en que todo el mundo pensó que te iba a pasar algo mucho más grave o sea la gente comentaba cosas bueno si no comentan cosas me preocupo es que era famoso pues igual entonces sí yo estoy muy agradecido por las oraciones estoy muy agradecido por lo que me pasó ¿qué te pasó? exactamente exactamente se me gangrenaron se me gangrenó un dedo y me cortaron cuatro dedos al pie y eso para mí ¿te quedó el chiquito o el grande? ¿te quedó? ¿cuál te quedó? me quedó el grande siempre me encanta pero ¿por qué es así? aquí habré salida corrección traigan a mi sobrino por Dios gracias a Dios gracias a Dios me quedó el grande y te digo ¿por qué? porque la estabilidad que hoy puedo caminar es porque el 60% de tu estabilidad en el pie era el dedo gordo cosa que yo no sabía aprendió mucho sobre los dedos ¿te descuidaste Gino? también lo he pensado a mi primo le encanta la jamas le encanta comer todavía claro y los dulces entonces yo digo no siguió el tema diabético o sea honestamente las infecciones bueno no me cuidó de la diabetes evidentemente sí pues pero fue tan rápido y me gusta cómo estás poniendo la entrevista porque no falta el que casi la entrevista que no estoy dando entre paréntesis no es una conversación acepté acepté porque eres tú gracias porque a mí me fue a preguntar de la fanética y lo único que faltaba es que me lleve la corona y me la pongo encima para hablar y no hablar de otras cosas entonces lo que te digo que sí es importante el diabético que se observe el día viernes yo siempre ando sin medias y sin zapatos pero no en la calle no puedo caminar sin zapatos pero en mi cama entonces mi chofer me dice don Gino tiene una ampolla en un dedo me dice una ampolla pero qué raro yo nunca he tenido ampolla pero bueno ¿de qué color está? me acuerdo que le pregunté esta está roja déjala nomás el día del lunes llega y me sube el desayuno y me dice don Gino tiene el dedo una ampolla ahora está negra en 72 horas cambió el color ay cállate y ahí o sea que no hubo tiempo ni de no ya estaba gangrenado el dedo estaba gangrenado el dedo este luego un médico me cosió habiendo dicho mi médico de cabecera que es un genio a quien le agradezco tener mis piernas dijo que no me cosan me cosió y me contagió la gangrena a tres dedos más entonces fueron cuatro dedos que no podía abusar no podía ¿por qué la gangrena se contagia tan rápidamente? por la mala circulación ayayay el problema es mala circulación y tenías el peligro de cortarte una pierna claro ¿y quién te salvó la pierna? el doctor Puente que Dios me lo cuide que te lo cuide y que lo tenga por muchos años de vida ¿y qué fue lo que él hizo para salvarte la...? bueno él es un científico es un doctor que acaba de cumplir 80 años pero estudió estudió en Alemania cuando nadie ni conocía aquí donde era Alemania y es un hombre que ha hecho grandes logros en su carrera y la verdad que es lo mejor que a mí me ha pasado ¿él? es lo mejor que me ha pasado porque cualquiera cualquiera me cortaba la pierna porque es lo más práctico claro claro bueno igual se le va a gangrenar pum pierna abajo él luchó como un titán déjame decirte yo tengo la pierna entera gracias a él porque él luchó como un titán ¿y cómo se lucha como un titán en una gangrena? ¿sabes por qué? porque quiero que la gente que está viendo que tiene diabetes aprenda con tu testimonio bueno primero y sobre todas las cosas y es importantísimo eso porque tener un médico capacitado claro o sea primero un médico capacitado tener nalgas resistentes porque te pones una ¿qué has hecho en la vida que te has hecho las nalgas están resistentes ñaya? no 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 me cuentes esa parte no pero déjame contarte porque te ponen una inyección ya chuta que se llama bueno no voy a decir el nombre pero ya oye que sientes que te arrancan la pierna y partes los genitales es dolorosísima dolorosísima y te hace perder el oído ay cállate pero me caes escuchando bien perdiste no de verdad pero ¿sabes qué? es un antibiótico fantástico fue una etapa dolorosa ya pasó ¿cuánto tiempo te duró primo? diez meses diez meses estuviste en cama diez meses diez meses y sin ver televisión ¿por qué? porque yo me impuse cosas lo que tú hablabas las adicciones o sea es muy fácil estar diez meses viendo la televisión huyes de tu realidad de tu problema fueron diez meses que me sirvieron un día me provocó orar siempre oro pero con más fuerza como es intensidad yo nunca desde que era muy niño el rosario de la aurora que es mariano lo recé un día se me ocurrió pedirle a mi mamá que me regale un rosario y comencé a rezar el rosario rezo a mis padres nuestros yo sé que tú no no pero no quiere decir que yo no o sea ayer escuché algo muy bonito yo no puedo dejar de creer en la gente porque yo no creo en lo que ellos creen ese respeto es la madurez espiritual es lo que yo llamamos la oración la oración es orar con acción así es entonces mi vida tiene un cambio muy lindo estoy viviendo un momento de mi vida hermosísimo donde ya no me interesa ser millonario que no pierdo las esperanzas pero que disfruto de cosas un café contigo en tu casa aunque la señorita es tibia se olvidó de poner no te puso estibia no entonces este era el tuyo con razón me invita a tu casa perdón es que lo puso equivocado si yo imagina vamos a mandarlo a Miguel Ángel acá que ponga orden perdón perdón entonces sabes que ya hasta eso me resulta insignificante la stevia y que metas la pata yo con esto tú tomaste un café malísimo ya me resulta claro es que yo no tomo azúcar ningún tipo de azúcar con mi café ese era el mío claro perdón entonces bueno pero sabes que yo ya me divierto esas cosas encuentro en la lectura mucho entretenimiento en youtube mucho entretenimiento o sea también eres de televisión digital como nosotros Mariela TV claro o Molinari TV o Molinari TV tú también estás con canal youtube sí ya estoy ay que divino lo estamos estrenando Molinari TV que lindo sí y vamos a hacer después Garotzi TV ah Garotzi TV claro Molinari Garotzi oye pero escúchame y haces recetas recetas sí puede ser entrevistas voy a llevar un entretenimiento a mí me gusta mucho también entrevistar gente yo sé porque tú eres un gran tienes una gran tertulia entonces me gusta mucho el conversatorio quiero volver a la radio estoy buscando un trabajo en una radio ay no te hagas tú ya has tenido trabajo en radiofuego acuérdate mira no me acordaba claro este disfruto mucho conversando con la gente porque aprendo mucho a mí me gusta mucho aprender desde niño he sido muy curioso no de la vida de las personas eso no me interesa sino de saber de conocer de saber cosas y tengo obsesiones entonces voy a hablar de mis adicciones una de mis adicciones más fuertes que tengo pero ya hasta cantinflesca es mi amor a la historia sí o sea ya soy obsesivo ¿qué no has hecho Gino? ¿qué no has hecho en qué? ¿has metido alguna vez a un amor a tu casa sin que nadie se entere? no ¿nunca? no ¿has hecho el amor al lado del cuarto de tu mamá? no 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 me pongas esa cara no que no puede porque mi mamá tiene ¿te has enamorado alguna vez de alguien que era prohibido para ti? no ¿nada de eso has hecho? no me ves aburridísimo no 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 yo quisiera ser como el chino hidro así como el chino hidro claro el chino el chino ¿por qué? obviamente yo disfruto y me mato de la risa primo yo nunca te he preguntado a ti ¿cuándo perdiste la virginidad? ¿la virginidad? no la he perdido ¿qué es la virginidad? no 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 yo no entiendo ¿qué es la virginidad? ¿no la entiendes? es como que me digas ¿cuándo perdiste la pureza? ¿no la has perdido? espero que no ¿cuándo se pierde la virginidad? cuando en la vida tiene sexo por conveniencia conveniencia ni siquiera placer no hay gente que tiene sexo por conveniencia ¿y cuándo pierdes la pureza? cuando dejas de sentirte niño y de disfrutar al niño interior que no tiene ¿qué piensas de que ahora la gente sale del clóset tan abiertamente, Gino? pero si esto no es una enfermedad no, yo te digo o sea Ricky Martin confiesa adopta hijos ¿qué opinas de eso? no, no, él no adoptó hijos perdón, perdón no adoptó tienes toda la razón no adoptó hijos él tuvo una madre ¿cómo se llama? un vientre alquiler un vientre alquiler nadie la duda nadie la duda tampoco pero sin embargo él no dijo yo soy homosexual y hago un libro que me gano dos millones de dólares o sea yo admiro a Ricky Martin lo conocí con mi hermana Rosana ya pero no me gusta el mercadeo que él hace de su vida de su sexualidad ni de su vida sexual si escribirías un libro ¿qué resaltarías en ese libro? sin contar lo que no quieres contar ¿vendería el libro? no, sin contar lo que no quieres contar no, no hay que exagerar claro oye, el Levito que cuenta el Levito Muñoz todavía no me lo he leído no sé Fran Monilla creo que también va a escribir un libro de todas maneras o sea, está como un poquito en auge eso de escribir la idea yo le compraba un libro encantado a la cococha 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 a la de tres familias tres familias ¿por qué? porque me encanta a Marcela Ruete a Marcela Ruete me encanta un día la vi de lejos en Buenos Aires me encanta como tú mira tú claro, claro es muy auténtica muy auténtica claro has hecho historia, primo sí has hecho historia y has dado pataditas de buena suerte mucha gente sí sí, claro y si te cuento algunos nombres no puede ser claro, claro que sí alguno que diga yo no puede ser a ver yo me acuerdo de una prima mía que me llamó ah, sí, sí, sí y me dijo ¿qué tienes que hacer? ser auténtica lo que pasa es que uno me dijo ¿qué cuadra auténtica tiene que ser? se me fue la mano se me fue la mano no exagere no exagere no exagere no, por ejemplo fui a ver Cats a Carlita Salah no no, a Carla no yo a Carla le dije toda la vida que tenía que ser Vedet Vedet sí si Carla hubiera sido en ese momento Vedet Carla no estaría aquí estuviera todavía en Buenos Aires en Buenos Aires en Las Vegas sí, ¿no? sí yo se lo dije ay, no, ¿qué dirá la gente? va a decir exactamente lo mismo ¿qué importa? pero es que esa es la mentalidad ecuatoriana que es hora de cambiar claro, claro o sea, es hora de cambiar ya estamos en el siglo XXI no, pues es que si fuera por lo que dice la gente tenemos que estar así porque si te bajas de la mula ¿qué por qué te bajas de la mula? que si estás encima de la mula ¿por qué estás encima de la mula? creo que yo creo que eso ha sido el éxito de mucha gente no pensar tanto en lo que dice la gente imagínate porque cocinaba tenía que ser marita o sea, perdóname en esa época era así como que por favor claro es que lo uno iba con lo otro o no existía no, no la cocina era de mujeres en Ecuador en Europa todos los hombres cocinan en su casa a diario o sea ¿cómo cambió eso, Gino? ¿cómo es que tantos hombres ahora cocinan y cocinan mejor que las mujeres? por una cosa muy simple ¿por qué? ¿por qué el hombre cocina mejor que la mujer? porque se dieron cuenta que andar en Mercedes es muy agradable ah, porque se gana mucha plata antes yo sí gané mucha plata claro no te puedo decir que no por supuesto a mí en la época que sí pagaban bien en la televisión me pagaron muy bien claro muy cotizado y también el restaurante me fue estupendamente bien bueno, pero es que tenías las estrellas Michelin de Ecuador pues no, los tenedores de oro los tenedores de oro con el cuello a la cotona claro, con el loco de granos tiernos con el loco de granos tiernos y el huizhu que siempre ha sido importante claro ¿cuál es? ¿el qué? el huizhu el quién es quién ah, huizhu oh my god en English te me pusiste cococha no, tú te pusiste cococha yo te dije oh my god óyeme y también ese dulce que era de de marquilla todavía hay gente que lo recuerda pero yo sabes que es un atentado fascinado es un asentado solo barquilla y mantequilla ¿no? y huevo y huevo a usted le encantaba el huevo no yo no he dicho nada ese es el dulce barquillo pero por qué te adelanta yo dije sea auténtica pero no tanto bueno primo podemos hablar de 1500 cosas contigo esto puede quedarse hasta la madrugada pero me ha encantado verte gracias por venir y que ella me gusta y me he vestido me he perfumado porque me gusta en 5 minutos ay dame la mano te amo mi vida te amo te quiero gracias por estar acá yo también te agradezco mucho me encantó tu casa me encantó tu compañía me encantó la copia de los señores este el café no me encantó es que todo me encanta te voy a decir que no no me encanta ay no bueno ya saben para todos ustedes a través de Mariela TV Telegrama también y Revista Mariela gracias primo por compartir con nosotros todas tus cosas tus cuitas y poder ser parte tus cuitas de amor esas no me las has compartido nunca no no tú siempre has sido súper 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 cerrado en eso yo a ver mi vida por más que me doy la vuelta te quiero sacar te quiero meter te quiero preguntar pero no se olvide que usted gateaba donde usted gateaba yo ya caminaba y bailaba música disco oiga una cosa ¿qué? yo el otro día escuché de una artista mexicana que dijo yo soy soltera con compromiso ¿con compromiso con quién? eso no te lo voy a decir ah soltera con compromiso ella le dijo ¿estás enamorado? yo sí ¿tienes una pareja? sí claro ¿desde hace mucho tiempo? ocho años ¿ocho años? sí ¿mayor o menor? yo soy siempre un niño hombre o mujer evidentemente tiene que ser mujer chao chicos gracias frimo que se llama Puchi es mi perro gracias frimo hemos presentado miércoles de Mariela TV chau 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 ¡Gracias!